¿Qué es Krishnamurti? Empecé a conocer a Krishnamurti siendo un niño. Por allá, por los comienzos de los años 60, estando en la casa de mi abuelo, por la Televisora Nacional de Venezuela, comenzaron a pasar unos videos, una serie de videos, cada noche uno, de unas charlas de Krishnamurti que estaban dobladas al castellano, no eran con subtítulos. Y eso me permitía empezarme a enterar del mensaje que Krishnamurti daba. Eran en blanco y negro, en aquella época la televisión en colores no existía, creo que en ninguna parte del mundo. Siguió el tiempo, conocí la metafísica, y allí me interesé un poco más por Krishnamurti. Sobre todo, había un nexo con Krishnamurti que me apasionaba. Era la relación que él tenía con el maestro Kutjumi, porque también desde siempre le tuve un amor tremendo al maestro Kutjumi. Y sabiendo que él estaba vivo, siempre decía conocerlo, para establecer un contacto, no solamente con él, sino con el maestro al cual yo amo tanto. Se ha especulado mucho sobre quién es Krishnamurti. Solamente puedo decir algo, que todo lo que se predijo de Krishnamurti sucedió. Cuando era un niño, él se estaba bañando en la playa de Adyar. Cuando Litviter lo vio, y vio su aura inmensa, y dijo, este es el instructor del mundo. No hay una aura con menos egoísmo que esta. Este es un ser especial. Y ahí fue donde él, junto con Annie Besan, decidieron ocuparse de la educación de Krishnamurti. Y podían haber fallado. Podía haber sucedido que este hubiera sido un chiquillo, que cuando llegara grande, fuera cualquier ser humano, sin pensamientos relevantes. Pero no fue así. Krishnamurti deslumbró al mundo dando una instrucción. Lo dieron a conocer al mundo como la encarnación del Cristo. Cuando decimos la encarnación del Cristo, es la encarnación del Cristo Maitreya, que para aquella época, el Señor Maitreya, era el Cristo de la Tierra. Un cargo de la jerarquía espiritual que está por debajo del Señor del mundo. Y es el Cristo, en este caso Maitreya, el que se encarga de dar las religiones y dirigir los movimientos filosóficos a la Tierra. Imagínense lo que significaba decir que ese ser tan grandioso se estaba incorporando en Krishnamurti. Por supuesto, hubieron tendencias en contra, hubo tendencias a favor. Y todo esto desembocó en que Krishnamurti se separara de la organización que lo dio a conocer, se independizara y comenzara a dar un mensaje muy particular, que solamente en el planeta Tierra lo ha dado el Señor Gautama. Que era el desposeer la mente de imágenes, de conceptos, liberarnos de toda atadura psicológica, y no depender de absolutamente nada. Esto fue lo que enseñó el Señor Gautama cuando hablaba del vacío. Krishnamurti despojó su instrucción de toda creencia de religión organizada, lo despojó de todo concepto, porque se refería claramente a la libertad interior. Pero esto ha llevado a que muchos confundan la enseñanza de Krishnamurti y crean que es ir contra los gurús, contra los maestros, contra las escuelas de enseñanza espiritual, contra las religiones. Krishnamurti nunca fue contra nada de eso. con lo que él estaba no en contra, sino lo que él planteaba era que no siguiéramos a ciegas a ningún gurú, que no estuviéramos en ninguna organización religiosa, porque nuestros padres nos las impusieron. Y esto es algo que todos nos tenemos que cuestionar en la vida. Imposible que él fuera contra los maestros porque él mismo tenía uno, o tiene uno, que es el Señor Kuthumi, Maitreya, el Señor Gautama. Tres maestros que se presentaron ante él bajo el pimentero allá en Ojai. Tres maestros que estuvieron siempre rodeando su vida y uno de ellos, Kuthumi, fue el que les dio, el que le dio a él el libro a los pies del maestro. ¡Gracias!